Servir en provincia es más limitado. Por eso tramitaron mi traspaso acá. Para nosotras es un gusto. Gracias. Ah, Sor Josefa le mandó saludos. Allá me adapté bastante bien, pero... no sé si serán las mismas reglas que... Tal vez hay una que no tengan allá. Si necesitamos algo, las hermanas tocamos tres veces la puerta. Si no tocan tres veces, no es una hermana. Ah, no sabía que vivía más gente aquí. No vive más gente aquí.